Así que eres el último de los cuatro jovencitos que hoy van a emprender su viaje. Llegar un segundo tarde a un entrenamiento o a elegir un Pokémon puede cambiarte la vida. ¿Eso significa que ya se han llevado todos los Pokémon? Bueno, aún queda un Pokémon. Este Pokémon se llama Pikachu. Hola, Pikachu. Yo soy Ash. Vamos a ser los mejores amigos. ¿Qué Pokémon será? Algún día nos reencontraremos con ese Pokémon. ¡Pikachoo! La leyenda cuenta que el al arco iris te guía. Hay que seguir caminando para encontrar a Ho-Oh. ¿Te vienes con nosotros? Eres muy blando. Recuerda que la fuerza lo es todo. ¡Eres débil! ¡Nos vamos, Pikachu! La cosa es que nunca se sabe hasta que llegas allí. Teniendo a mi colega a mi lado, podría ir a cualquier parte del mundo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.